La Municipalidad de Pérez Celedón y la Red de Atención y Prevención de la Violencia llevará a cabo el taller virtual denominado Control del Enojo y la Ira, que va dirigido a los hombres. Se realizará este jueves 3 y el jueves 10 de junio a partir de las 6 y media de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Dichas sesiones serán impartidas por el Instituto WEN. Para los interesados en participar deben realizar el registro de inscripción, el cual pueden encontrar por medio de la página en Facebook de la Municipalidad. Gracias por ver el video.